¿Conoces los certificados de profesionalidad? Son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito laboral. Sus ventajas tienen carácter oficial y validez en todo el Estado. Además, acreditan un conjunto de competencias profesionales y permiten desarrollar una actividad laboral. ¿Cómo se obtienen? A través de la realización de cursos de formación y, mediante el reconocimiento de las competencias profesionales, tenemos más de 580 certificados de profesionalidad, los cuales se imparten en los centros de formación acreditados por la AMBILE. Para más información, llámanos.